Estamos en las 17ª Jornadas de Derecho Judicial. En esta oportunidad el tema son los desafíos que nos plantea la argumentación jurídica. Tocamos en estas jornadas algunos temas dentro del gran tema de la argumentación. Aparecerá ahí la cuestión de la retórica, la cuestión de la verdad, la lógica, la racionalidad práctica, el tema de la certeza, la adhesión que le prestamos a una solución jurídica. Un lugar de encuentro para todos los graduados, todos los alumnos y todos los que estén interesados también en el tema. Son 17 años consecutivos de hacer estas jornadas con la ayuda de todos los miembros del departamento. Son los graduados destacados de nuestra maestría y quienes colaboran desde pensar el tema de las jornadas hasta cada uno de los paneles y sobre todo los talleres de trabajo que tenemos en el tercer día de la jornada, en donde se sacan las conclusiones de todo lo que se fue reflexionando en los distintos paneles. Y esas conclusiones nos las publica la editorial La Ley en el cuaderno de Derecho Judicial del año que viene, que va a contener el programa de las próximas jornadas y las conclusiones de todas las jornadas anteriores.